Buenas de nuevo amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos hablando del cuadro confort común a diferentes modelos de calderas de gasoil fuera la gabina, fuera la laya o fuera la que correspondiera del grupo roca o base roca En este cuadro podíamos ver el menú de averías pulsando a la vez las teclas, perdón, más y menos durante 5 segundos y una vez que no salía el código pues ya veíamos que era lo que estaba sucediendo En este caso nos sale el código 31 Bueno, ¿qué nos está pasando? Pues que tenemos un problema en la sonda o un fallo en la sonda de ida la impulsión o la ida de calefacción por donde nos sale el agua más caliente Bueno, ¿qué podía estar pasando? Bueno, el conector estuviera húmedo, estuviera mal la misma sonda, el cableado Todas estas cosas es bueno que las revisemos, ¿no? No es cambiar una sonda, ahora ponemos una sonda nueva y el problema persiste Bueno, pues ahora resulta que estamos siguiendo el cableado y está mal Bueno, pues antes de nada, de sustituir, no tenemos que tener prisa en sustituir piezas o ser cambia piezas sino ser buenos técnicos que sepamos cuál es realmente la avería ¿Vale amigos? Chao Chao ¡Gracias!